bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo estamos desde rancho la esmeralda ganamorós y qué es lo que vamos a ver cristian un gusto amigos ganaderos pues a continuación van a ver una nueva actualización de un lote disponible de la raza guirlechero acaban a ver novillas este todos los regeros disponibles como también ricardo algunas vacas acá con su pedigui disponible muy bien así es que hay con registro sin registro como usted quiera así que los dejamos aquí con el vídeo a continuación y recuerden cualquier cosita si quieren el número pueden poner la caja de comentarios ya lo tienen pues ahí llamen directamente que lo vamos a atender hay que disfruten el vídeo saludos ah c ah 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 es ¡Suscríbete! 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 Espera, espera. Espera, espera. Está mal parado. Vamos allá arriba. Este es rojo. Para acá. ¿Para acá? Muy bien, amigos. A continuación les mostramos algunos ejemplares disponibles. Algunas características que quiero contarnos, don Jovel, que van a ser de mucha utilidad para los amigos ganaderos. Ahí tenemos un bermejo quinto. Es un nieto de radar. Es una vaca sansao. Un animal con muy buenas características, buena genética. Ya está trabajando. Ya está trabajando. A tiempo, dijo todo. Dijo justo, pero a todos los videos quedan buenos como cabellos. No. ¡Vamos! 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 A usted se le voy a poner ¡No, es este! Que esta solo Cometenos algunas características del semplar don Joven Tenemos un corete de gear puro con registro El es nieto de Zanzago, tiene 22 meses de edad, próximo a trabajar. El es nieto de Zanzago. Vamos a sacar uno para acá, pero no. Gracias. 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 Gracias.